Amigos, ¿cómo están? Bienvenidos. El día de hoy tenemos un resumen de FUTCHAMPIONS con este equipo maravilloso, increíble en Xbox, que fue una cosa alucinantemente horrible el FUTCHAMPION de este fin de semana en esta cuenta. Fichamos a Cantona Moments, fichamos a Stoikov Moments, pusimos a Kostich, pusimos a Dalot y la formación quedaba con el rombo 4-1-2-1-2. Kostich bajaba al lateral izquierdo, Dalot defensa central, Rooney subía al mediocampo y obviamente arriba ya estaba Pelé, Cantona y Stoikov. Cartas maravillosas, increíbles y ayer no les traje video presentando el equipo porque tenía que hacer los dos directos en las dos consolas, tenía que jugar más de 30 partidos durante el domingo, así que preferí dedicarme a eso y hoy día ya trae el resumen de una con este equiparro. Bueno, vamos a ver el resumen, pero va a ser un resumen así completo de los últimos 9 partidos, entre comillas, porque no los jugamos todos, pero bueno, vamos a ver el clip de las jugaditas amigos increíblemente horribles. Ahí abajo de mi cámara ya ven el record, PS4 llevamos 14-1, en Xbox, que estamos aquí, ya este es el directo, el primer directo del día, esto fue en la tarde y la conexión iba asquerosa viejo, asquerosa, 18-3, muy buen record, pero la conexión se comportó como el OJT, como el OJT. Bueno, en el título del video seguramente no se ponga la palabra robo o algo así para llamar la atención, pero realmente esto no fue un robo de handicap, ni de mala suerte tampoco, tuve mala suerte sí, pero también la cagué más que otra cosa, la cagué en muchas jugadas. Este partido por ejemplo, ya, aquí el rival tuvo una, aquí nosotros tuvimos otra, después damos 30 minutos con Atal, haciéndolo muy bien, aunque ustedes ven que se mueve rápido Atal, pero eso es porque el gameplay iba rápido, pero la verdad es que el juego hacía todo lo que yo hacía en el mando después, entonces como que tenías que adivinar lo que iba a hacer el jugador, o en qué momento lo iba a hacer, porque te juro que estaba muy como desfasado el tema mando y lo que hacían los jugadores. Es la conexión, ya, es la conexión, a todos nos pasó, a mucha gente le pasó al menos, porque me empezaban a aparecer incluso las barritas arriba roja y amarilla, entonces efectivamente era la, era tema de conexión, así que en este tipo de jugadas por ejemplo, no tenía que hacer nada, o sea, el juego te actúa después y en las jugadas defensivas claramente tu defensa se va en al carajo. Entonces esto claramente también es por un tema de que yo ocupo una táctica que es con pase largo y es con 8 de profundidad, entonces es tan agresiva que si la conexión te va como a tirones, cagaste, tienes que poner otra. Y que ustedes saben que a mí me da lo mismo perder, solamente me quiero divertir, aunque ponga amigo 5-3-2 con dos barras de profundidad para que no me afecte tanto, este pase por ejemplo es una cosa asquerosa, para que no me afecte tanto, si no la paso bien entonces para eso no juego, para eso es que me da lo mismo. Porque hay mucha gente que piensa que juego para ganar los partidos y que me recomiendan que ponga 4-4-2 con menos profundidad todo el tema, pero es que eso no es lo que a mí me importa, a mí me importa que el juego vaya bien y poder disfrutarlo. Y si no lo puedo disfrutar, al menos jugar con la táctica con la que voy nomás y punto, y si pierdo los partidos los pierdo, así de sencillo, porque claramente no me quiero, este tiro amigo es una cosa increíble, no me quiero forzar tanto a jugar concentrado a full porque eso es lo que más te frustra. Entonces por eso decidí ya, si se puede, si no, no. Este tiro también una cosa increíble, 4-2, perdemos el partido, 18-4, ese partido amigo fue la verdad un poco lo que gatilló todo. De aquí para adelante amigo, me fui un poco ya al carajo porque pensando en que los siguientes partidos iban a ser iguales, ya estaba con la fe muy abajo. Este partido 3-0, el Real no jugaba tan bien, así que logramos ahí hacer de una el 3-0. 19-4, amigos, este partido, es que fueron todos los partidos increíbles viejo, increíbles. No tanto en la jugada de gol, sino en el trámite completo, fue una cosa pero asquerosa viejo. Aquí lo hacemos muy bien y con Rooney definimos mal. Esto es ya, amigos, obviamente la cabeza es totalmente quemadísima, voy a definir mal toda la jugada. O sea, aquí otra vez la definió mal Rooney, le pegó con la zurda, la idea era que le pegara con la derecha para que, como siempre, ¿cierto? Al final yo no sé si eso es tema de conexión o que yo definí mal, porque cuando uno tiene la cabeza tan quemada, aquí por ejemplo, tendría que haberle pegado el primer palo. Pero son cosas que te pasan cuando va mal la conexión, como que tu manera de jugar cambia. Aunque no lo quieras, como que empiezas a tomar otro tipo de decisiones cuando deberías tomarlas más simple. Cuando la conexión va rápida y va bien, uno siempre tiende a jugar muy simple, a jugar muy rápido y a hacer lo que tienes que hacer. Y cuando va diferente, como que empiezas a tomar otras decisiones y te equivocas todo el tiempo. Es así, eso siempre es así. Por ejemplo, aquí estaba el pase a Cantona muy fácil para asegurar el partido. Y la tiramos ahí mal, pues. Va a ser un globito muy mal. Y bueno, esta jugada también aquí, el rival aprovecha, nos marca el empate. Este fue un partido, amigos, totalmente dominado. Bueno, todos los partidos fueron dominados, pues. Tú dices, bueno, lo jugamos de nuevo y tal vez lo gano, pero ya les digo que, amigos, fueron asqueros. Este tiro, amigo, este tiro también. Este tiro fue ya lo que... El partido debería estar, no sé, 5-2 mínimo, te lo juro. 71 minutos, 72. Aquí el rival sale detrás bastante bien, se la juega mucho. Porque si ustedes ven, tiene a esos 3 en su campo. Solamente a esos 3 los tenía en su campo. Y el resto todo en mi campo la hace muy bien. Y nos marca el 3-2. O sea, si ustedes se dan cuenta, amigos, el rival tenía a todos los jugadores de arriba. Increíble. Después de 82 minutos, aquí sí que la hacemos muy bien. Mbappé, por ser Mbappé, marca ese gol. Que yo creo que ya era merecido. Y al 88, ojo con esto. Cantona. Y llega Noyer, amigo, la tapa con las piernas. Viejo, la tapa con las piernas. Una jugada que era pero clarísima. 91 minutos. Ya el agregado. Y aquí el rival lo iba a hacer muy bien. Sabía que iba a hacer eso, pero no lo pudo defender, viejo. Era imposible defender esa jugada. Y nos marca el 4-3 final en el 91. Un partido que obviamente tendríamos que haber ganado. No lo digo de soberbio ni... Amigo, a todos nos pasa. ¿Ya? ¿Para qué estamos con cosas? A todos nos pasa. Hay que decirlo. No pasa nada con decirlo. Amigo, este partido lo ganamos 4-2. Al 121 ya 4-2. Partido ganado. 25. Y aquí empieza, chicos, de nuevo. Empieza de nuevo la debacle máxima. Y a modo, amigo, para que entiendan. El robo del título significa no robo de la gente, como digo. Es un robo porque tal vez un hater me puso un embrujo. ¿Ya? Y él me robó el Fuchamp. Pues este... Esto... De verdad que hasta me da rabia volver a verlo. Aquí un gol horrible con Pelé. Porque claramente el juego no es perfecto. Y aquí el rival lo hace bien. Le movemos al portero mejor aún. Aún así debería haber sido gol. Pero bueno, esto suele pasar cuando te mueven al portero. 37 minutos. Aquí da un mal pase con los jugadores. Y el rival aprovecha el triangulazo. Y aquí yo creo que la caga. Porque se frenó. Venía corriendo desde atrás su jugador. Podría haber hecho otra cosa. Aún así, en el tiro de esquina. Ahí por cansancio, amigo. No me di cuenta. No saqué al portero. Yo siempre lo saco. Y amigo. Nos marca el empate, güey. 42 minutos. Vamos con Cantona. Pelé. Al palo. Y aquí le queda. Pero aunque sí estaba más adelante Renato. Así que merecido ahí el despeje. Pero al palo con Pelé. En un partido muy importante. 58 minutos. Y al rival que aquí lo hace muy bien. Este es un muy buen gol. 2 a 1. 81. Neres. Vemos el pase a Kleiber. Que no está tan claro. Porque tenía poco perfil. Y aquí de nuevo. Se da con Palacio. Y obviamente. Pope también tiene que hacer lo suyo. Una muy buena parada. Con todo el handicap ahí a favor. Vamos con Neres. Al 91. La última a jugar el partido para empatar el partido. Pelé. Le pega. Rebote. Y al palo. Terrible. Terrible, chicos. Perdemos el partido. Un partido también ganable. Partidos. Que te dejan. Pero en la miseria. Porque claro. Después te llegan rivales difíciles. Que son partidos perdidos sí o sí. Y empiezas a rebobinar. Empiezas a pensar en los partidos que perdiste. Que deberías haber ganado. Y te vas al carajo. Aquí. Triangulazo. Bastante. Bastante bueno del rival. 7 minutos. Vamos con Cantona. Para allá. Para acá. Aquí intento hacer el L1. R1. Y Stick. No me sale. Pero bueno. Al menos Cantona es rápido. Así que. Se escapó. Y hizo el gol. Aquí. Recuperamos de nuevo. Vamos con Pelé. Lo hacemos muy bien. La etapa de Van der Sar. Que tiene una mano. Pero espectacular. Al estilo Pope. Y aquí con Cantona. Al pal y troque. 13 minutos. 17. El real que iba a venir. Ahí ven que también hacía lo suyo el rival. Triangulazo. Con Cantona. Vamos solito por la banda. Muy buena carta Cantona. Me encantó la verdad. Después vamos a ver los goles que se hizo. La cantidad de goles que se hizo. Vamos con Rooney. Vidal. Ahí esperamos. Porque la línea defensiva del Real estaba muy adelante. Cantona. De nuevo reseteamos ahí. A la mitad de la cancha. Vamos con Atal. Esperamos ahí que se genere el espacio. Lo hacemos muy bien. Y aquí. Claro. Tú no piensas. Tú le pegas. Después de todo lo que te pasó. Ni siquiera sabes cómo definir las jugadas. Pues ya. Ahí le pegué. Esos son errores de. Amigo está jugada. Me quedé solo con Cantona. Y vean la falta que me cobra. Es una cosa. Cobro una falta porque el jugador se le quedó el brazo ahí trancado en la cabeza de Renato. Hombre. Te veo terrible. Bueno. Aquí un Cantona solo amigo. Está una cosa increíble. Cantona viejo. Cantona moments. No es cualquier carta. 1 a 1 todavía el partido. Vamos con Pelé. Y ahora sí. Definimos el primer palo. Tranquilo ahí. El 2 a 1. 54. De nuevo. Muy lindo pase. Y aquí la cago yo. Aquí es donde también yo digo la cagué demasiado en los partidos. Porque claro. La cabeza se te va al carajo. Entonces empieza a hacer otras cosas. En vez de pegarle normal o pegarle como siempre le pegas. Y se nos fue todo al carajo. La mentalidad que yo tengo es de gallina. Así que por eso cuando la conexión me da mal juego tan diferente y tan horrible. A mucha gente le pasa. Hay gente que igual puede contra eso. Y juega pero espectacular aún así. 3 a 2. Nos gana el rival al 70 y tanto. Después vamos atacando. Vamos con Pelé. Cantona solo contra el portero. Primer palo. Ahora sí que lo hicimos bien. Después vamos con Stoico. 82 minutos. Cantona. Que no puede. Van der Sarke la tapa ahí. Y se equivoca el rival en la salida. Stoico. 3 a 3 minutos 83. Rooney. Arturito. Esperando que se genere el espacio. Ahí con mucha paciencia. Mucha tranquilidad. El rival tenía toda la defensa ahí. Adelante de la línea del área. Vamos con Stoico. Centramos a donde sea amigo. Porque iba horrible. Horrible. Y yo no sabía cómo hacer la jugada. Aquí el rival sale muy mal. Se equivoca bastante. Porque claro. Ve los espacios tan fácil. Que al final del juego. Igual te cagan los pases. Son pases muy ordinarios. Los que están dando aquí los jugadores. Se comporta muy mal el juego. Como ven. Muy pastoso todo. Y aquí encuentras chicos. El triangulazo. Un pase que amigo. Tú lo ves. Cuando sale desde el pie del asistidor. Y dicen. No. Este pase es horrible. Y después no te das cuenta. Y el delantero le gana al defensa. Y cagaste. Te vas dando cuenta de que ese fue el final. 3 a 4. Vamos perdiendo. Vamos con Pelé. Stoico recupera el rebote. Ahí esperamos. Con mucha paciencia. Y ese pase era Pelé. Aunque igual estaba marcado. Pero amigo. Ese nos fue al carajo el partido ahí. Perdemos. Y qué iba a pasar. Nos iba a venir un rival ya. Que es mejor que nosotros. Porque nos ganó el fin de semana pasado. 3 a 0. Minuto 30. Le tiramos del cable. Después le ganamos. Pero con mucha suerte. Y aquí ya no tenía la cabeza. Ni la conexión. Vejo. Porque el rival iba volando. Vejo. Hacía de todo. Iba. Amigo. Iba con. Iba en moto. Y ahí ya es imposible. 3 a 0. Minuto 70. Le tiramos del cable. Y así termina nuestro fin de semana. Para mí este debería haber sido élite. Porque de los 7 partidos que perdí. De los 8 que perdí. Mínimo 4 eran partidos que con buena conexión los ganábamos. Entonces por eso amigos. Se nos fue al carajo el fin de semana en esta cuenta. Apagaron las luces del estadio más encima. Pero. Me quedo contento. Al menos por la primera mitad que hicimos con el equipo. Amigo. Una plantilla maravillosa. Cantona. Vean esto. 42 goles. 20 asistencias. De las mejores cartas que he probado. Con mala conexión. Aún así sirve mucho porque mete mucho el cuerpo. Y es muy rápido. Es una carta que me sorprendió lo rápido que es. No se siente pero para nada lento. La agilidad también me gusta. Con mala conexión. Obviamente no es tan ágil como debería. Pero como tiene las 5 de skills. Da lo mismo. Ya porque las colas de vaca. Los látigos y todo eso lo hace muy rápido. Muy rápido con mala conexión incluso. Así que. Bastante bien. Una carta que tiene 90s en todos los aspectos. Así que. Me encantó. No creo que lo venda. A excepción de Stoikov. Que yo creo que lo voy a vender. Más que nada porque Stoikov lo quería probar un fin de semana nomás. Ya para quitarme las ganas. Porque obviamente Stoikov en todos los FIFA lo pruebo. Pero la carta objetivo va a ser Puskas. Esa va a ser la carta. Y ya va a ser como el estandarte después de Cantona. Pero aún así 22 goles. 19 asistencias. Bastante bien Stoikov. Incluso lo sacaba en algunos partidos. Y bueno. El resto de la plantilla espectacular. Rooney hizo lo suyo también. Aunque no lo puse más que nada por Cantona. Rooney más Cantona. Con la camiseta del United ahí. Pero medio campista en el rombo. La verdad no me gustó tanto. A mí me encanta Rooney de delantero. Pero igual. Ya no tiene que ver a Rooney en el equipo. Como delantero. Porque ya tenemos otras cartas. Dalot me gustó. Pero claramente una carta que tiene carencias. Para valer 30.000 monedas no está mal. Y este me gustó bastante. Porque. No sé si está todavía. Pero a este tipo amigo. Le pones puro 83 de media. Te lo haces gratis. Con las mejoras que salieron. Pones puro 83. Tienes un medio 88 de vuelta. Me gustó mucho. Ya. Como lateral izquierdo. Me gustó mucho. Me imagino yo como carrilero también. Claro. La gente solamente ve el 3 y 2. En estrellas. Pero el trabajo que cumple en la cancha. Es muy importante. Mucho más que la estrella. Como digo. Porque es un tipo defensivo. Es un tipo que. Tal vez para atacar. Requiere algo más. Pero yo la verdad. No ataque casi nunca con Costic. A menos que sean carreras nomás. Y es bastante rápido. Pero nunca lo usé para hacer regate. Ni nada. Porque. No es necesario tampoco. Me gustó mucho. Pero lo que cuesta. Para mí vale la pena. Porque. Como digo. Te dan una buena media. Y ahí está pues chicos. Ya. Fin de semana. Terrible en Xbox. Merecíamos. Yo creo. Yo creo. El Elite. Porque estábamos jugando muy bien. Antes de que. La conexión se fuera al carajo. Después en Play. Por la noche ayer. Recuperamos bastante el nivel. Porque la conexión. Por suerte. Amigos. Por suerte. Pero por suerte. La conexión ayer en Play. Iba espectacular. Después de los primeros tres partidos. Iba espectacular. Así que. Seguramente mañana tengan resumen de Play. Y en esta cuenta. Me da una pena. Por las cartas que compré. Sobre todo. Pero no las puede disfrutar. Al 100%. Ya. No las puede disfrutar. Pero bueno. Al final. La gente se divirtió. Eso es lo que importa chicos. Síganme en Twitch. Porque ahí estamos haciendo los directos. De los FUT Champions. A full. Yo creo que el día miércoles. Vamos a traer las mejoritas de Premier. Que salieron ahí. Mejoritas maravillosas. Salió un 84. Más también por ahí. Que podríamos hacer. Así que. Para que estén atentos. Seguirá el pack opening también. Espero que les haya gustado. Y nos vemos en la próxima. Un abrazo. Los quiero. Y nos vemos en la próxima. Si nos vemos en la próxima. Gracias por ver el video.